Atentos a este autobús en China, el coche que le adelanta por la izquierda le embiste por el lateral y a pesar de que el conductor trata de controlar el vehículo, acaba volcando. En esta otra cámara se ve como algunos pasajeros salen literalmente volando por la violencia del impacto, mientras que los que llevaban el cinturón abrochado permanecen en los asientos. Milagrosamente solo una persona resultó herida. Es una muestra más de lo importante que es llevar puesto el cinturón de seguridad en caso de un accidente.